El Poder Judicial también es el otro espacio donde están enquistados todos esos vicios y donde hay una computación directa de un partido y últimamente y específicamente del sistema de justicia de un sector del Partido Colorado liderado por el expresidente Horacio Cartes. Entonces, si la justicia no funciona y la justicia no es justa, valga la redundancia, ¿cómo van a mejorar las otras instancias? Es decir, ¿cómo viene otro Estado a declararle significativamente corrupto a un vicepresidente de la República y a un expresidente y hay un Poder Judicial, una fiscalía, un sistema de justicia que no escucha, no ve, no siente, no lee, no sé, nada. Entonces, si el Poder Judicial realmente pudiera ser un poder del Estado que funcione, estoy segura que los políticos corruptos iban a durar muy poco tiempo, tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo. Lastimosamente tenemos un Poder Judicial y un sistema de justicia cómplice de eso, ¿verdad? Y por eso que hace mucho tiempo hablamos desde la oposición de la necesaria reforma del Poder Judicial. Necesitamos una reforma urgente, una reforma seria, y ahí vemos nomás excepciones, ¿verdad? Bueno, hay clanes como el clan Daer que cayó después de mucho tiempo por mucha presión ciudadana, por mucho trabajo de los medios de comunicación. Hay que reconocer el trabajo invaluable de muchos periodistas que todos los días mostraban de por ahí, como dice Eduardo, con documentos, con pruebas, cosas que el Poder Legislativo no muestra porque es cómplice, ¿verdad? Porque tienen muchos diputados, diputadas, senadores, cómplices de esas situaciones, el propio exsenador González Daer, ¿verdad? Pero cuando eso cae, hay un poco ahí, me parece, un hilo de esperanza de lo que se puede mejorar y de cómo sería todo si el Poder Judicial funcionara, ¿verdad? Cuando el año pasado yo presenté el amparo contra la municipalidad, por ejemplo, eso se sortea, o sea, va a un juzgado sin que uno pueda decidir en dónde va a caer. Cae en un juzgado y una jueza sacó una sentencia que yo a los abogados, por lo menos con los que hablo siempre, le digo, te mando la sentencia y le, era un lujo la sentencia en términos de derecho, de acceso a la información y de la transparencia, ¿verdad? Y una sentencia que mi abogado, me acuerdo que me dijo el abogado que me patrocinaba, esto no va a salir esta semana porque si sale, tendría que salir fin de semana y el juez o la jueza a la que le toque no va a trabajar fin de semana. Sábado a las 8 o 9 de la noche salió la sentencia. Es decir, la jueza que firmó trabajó el fin de semana. Cuando pregunto, bueno, pero ¿quién es la jueza que sacó esta sentencia? Porque hasta yo estaba sorprendida. Era una jueza que entró por concurso, que era joven, que era mujer, y que por ahí no le debía su puesto de jueza a un político, a un senador o a un diputado. Y ahí es cuando vemos la diferencia de cómo podría funcionar. Esa independencia que tanto se necesita. Es decir, yo no quiero que la jueza saque un amparo a mi favor porque yo me voy y le reclamo y soy candidata a algo. Yo quiero que la jueza dictamine lo que es justo, ¿verdad? Y en ese caso se dio, y yo esperaría que casos así se repitan, pero de entre los tres poderes yo pondría mucho foco en el Poder Judicial. Y a la vez de que del Poder Judicial, depende que no hayan políticos corruptos, de quienes lleguemos a los espacios legislativos va a depender que podamos tener una reforma del Poder Judicial. Y espero que ahí quienes lleguemos y seamos desde ese momento diputados y senadores oficialistas tengamos el compromiso de llevar adelante esa reforma. Johanna, me piden dos proyectos con el que te estás emanderando para tu candidatura. Uno tiene que ver con mejorar esa ley de acceso a la información. Tiene algunas cuestiones que podrían ser mejores para los ciudadanos. Y yo no tengo un proyecto terminado respecto a eso. Yo creo que eso implica que hablemos con quienes estuvieron en el proceso de la primera ley de acceso a la información, que hablemos con el Poder Ejecutivo para ver cómo puede funcionar mejor dentro de los ministerios, que hablemos con los intendentes y gobernadores, a ver cómo puede funcionar mejor la sistematización de la información a la que la ciudadanía y los medios quieren acceder. Y creo que falta un poco algo de protección de datos personales y algunas cuestiones que podrían ser mejores para esa ley. Creo que tiene que mejorarse y tanto esa ley como otras que fomenten la transparencia es como ahí va a estar uno de mis principales focos, ¿verdad? Que toda la información pueda ser visible.